Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo un vídeo cortito para hablar sobre Path of Exile 2 en particular. Habíamos planeado para el 15 de noviembre la Early Access del Path of Exile 2, en donde íbamos a poder jugar el juego hasta su estado en el que lo tenían, pero han sacado este anuncio el día de ayer, hace algunas horas, de lo que están diciendo es que el juego se va a retrasar. Este es Jonathan Rogers, el que está hablando aquí, es el cabeza de desarrollo del Path of Exile 2, te está explicando de qué trata esto y básicamente es esto, por suerte tenemos el doblaje. Disculpenos, nos atrasamos, nos preocupamos tanto por corregir cada error en el juego, sin importar el tiempo. Disculpenos. Y básicamente es eso lo que han dicho. Trata de tomar esto con humor, la verdad. Es un retraso de tres semanas el que se va a tomar. Ya no va a lanzarse el 15 de este mes, sino se va a lanzar, bueno del 15 de noviembre, sino que se va a lanzar para el 6 de diciembre. Se tenía planeado un directo para el comienzos de este mes de noviembre, para los primeros días de noviembre. Nos decidió hablar sobre el Early Access, las fechas, los precios del Early Access y todo lo demás. Pero en realidad ahora lo que van a hacer es mover también esas fechas y se van a mover cuatro semanas. Probablemente para los días finales de este mes de noviembre se esté haciendo el directo en el que van a presentar estos precios de los diferentes tipos de Early Access, porque tienes que pagar para poder jugar el Early Access y también este un poco más a detalle de todo el estado del juego y todo lo demás. Este de aquí yo la verdad lo tomo con buen humor y lo tomo con el mejor de los ánimos. Básicamente el resumen de por qué se está demorando es porque tienen problemas técnicos que quieren solucionar y que quieren solucionarlos para que el juego esté bien y todo lo demás, pero que en el fondo no importa mucho porque es como que simplemente bueno no se puede jugar este 15 habrá que esperar hasta el 6 de diciembre, y básicamente con eso estamos. Ahora a mí lo que me preocupa un poco es que esto no es la primera vez que pasa este tema de retrasos como tal, sino que ya se ha dado información y se ha cambiado con el tiempo varias veces, varias veces, se ha postergado las fechas varias veces y yo siempre soy el pesimista del grupo cuando me junto con los otros muchachos que hacen directos y hablamos un poco sobre el POE 2 y siempre digo por si acaso, vamos a tomarlo con pinzas, tal vez va a demorar, va a demorar medio año más, tal vez demora un año más, y sé que caigo un poco pesado a veces cuando digo eso, cuando todo el mundo está como que así con la expectativa de que salga de una buena vez, pero en realidad creo que a veces es un poco lo más sano para que cuando pasen ese tipo de cosas no se sienta tan bajón. Yo creo que está bien que se tomen el tiempo que necesitan para que el juego no tenga tantos problemas, sinceramente creo que el juego tiene varios problemas técnicos que está haciendo que el juego se retrase todo lo que se tiene que retrasar y que está bien que los vayan a arreglar, y aún así creo que cuando el juego salga para el Early Access va a seguir teniendo problemas técnicos y probablemente va a tener problemas relativamente fuertes. Ojalá que no, ojalá que sea todo perfecto 10 de 10 y procesando, pero yo en base a la experiencia que tengo en varios lanzamientos que he visto en los últimos años, he visto que pasa este tipo de cosas porque la tecnología es bastante compleja, están intentando hacer varias cosas a la vez, quieren hacer crossplay, quieren pasar transfiguraciones, baúles, microtransacciones, 20 mil cosas, personajes, nicks y todo lo demás, que es parte de lo que explican en este video y que eso está haciendo que este tipo de cosas demoren el proceso de salida. Yo creo que están haciendo un gran esfuerzo y que van a sacar un buen producto, pero aún así mantengo un poco el hype para no sentir como que ahora sí salió y vas a tener que hacer 10 de 10, probablemente vayan a salir varias cosas que las van a ir parchando, las van a ir arreglando. El Early Access no es el juego final como tal, sino que van a ir soltando más y más cosas y más actualizaciones y más parches. Inicialmente se había dicho que el Early Access iba a tener todo el contenido del juego, pero el hecho de que vayan diciendo que van a ir soltando más parches y actualizaciones da a entender de que todavía faltan algunas cosas que van a ir soltando poco a poco. Todo eso no lo digo con pesimismo, creo que es algo bueno y creo que hay que entender que este tipo de cosas son complicadas de hacer y de sacar y todo ese tipo de cosas y que va a tomar un poco más de tiempo. Cuanto más de tiempo, tres semanas más. Hemos esperado bastante, podemos esperar tres semanas más. Igual vamos a estar aquí cuando esté el lanzamiento y para los que no quieran comprar el Early Access o no puedan comprar el Early Access, lo vamos a estar jugando, vamos a estar hablando de todo lo que vaya a desarrollarse y probablemente nos vamos a jugar a contar con los otros muchachos de la comunidad, con los otros streamers para seguir hablando más sobre esto. Entonces yo les recomiendo que mantengan una actitud positiva, en verdad es un poco bajón esto, sí, pero que mantengan una actitud positiva, yo creo que el juego va a salir bastante bien cuando lo podamos jugar. Y hay alguna cosa que habría que mencionar, tal vez es el estado de la liga del POE 1, porque en teoría por fechas el POE 1 tendría que salir para el 29 de noviembre y yo pensaba que con el lanzamiento del Early Access el 15 de noviembre iban a patear la liga, esto era especulación totalmente mía, iban a patear la liga para quincena de diciembre, probablemente para que tuviéramos un buen tiempo para jugar el Early Access y después sacaron la liga y estuviéramos súper hypeados con la liga también. Pero ahora que va a salir el Early Access el 6 de diciembre, no tiene mucho sentido que lo pongan muy juntito con la liga, es más, si lo pusieran muy juntito con la liga me preocuparía un poco más, porque me debería entender que tal vez el Early Access no tiene tanto contenido y no lo creo. Entonces yo creo, esto ya es especulación mía, de que van a darle todo el mes de diciembre al Early Access para que la gente vicie duro con esto y que ya en los últimos días de diciembre o tal vez para comienzos de enero estén soltando la liga. Tal vez me equivoco, tal vez lo sacan en quincena o tal vez lo sacan en noviembre, no creo, porque obviamente los anuncios van a ser recién en noviembre y ojalá que nos den tiempo porque yo hago la starter del canal y eso me toma como que unas dos semanas más o menos hacerlo bien. Así que espero que haya algo de tiempo entre poder disfrutar del Early Access, sacar contenido, traerles guías, traerles videos y cosas por el estilo. Y después un buen contenido para la siguiente liga que supongo que vendrá para finales de diciembre o para comienzos de enero. Entonces eso quiere decir que tenemos la liga de Kalgur todavía para, de Settlers of Kalgur para un buen rato todavía. Eso no es malo, mucha gente recién está empezando o está armando sus builds o quiere armar alguna build que sea un poco cara o lo que sea, van a tener tiempo para poder hacer ese tipo de cosas. Para los que estamos ya muy viciados con el poe y hemos jugado un montón y hemos como que pausado un rato, yo pausé un poco para poder aguantar el hype y para poder soltarlo con toda la furia en quincena. Así viene un poco pesado. Yo he estado jugando Diablo 4, por suerte para mí, sé que a mucha gente no le gusta el juego, por suerte para mí me lo he estado pasando bien, pero tampoco siento que hubiese aguantado todo el mes de noviembre jugando Diablo. Pero probablemente, si hubiese jugado off stream, probablemente ya hubiese dejado el juego porque hice todo lo que quería hacer en el juego, básicamente. Y ahora lo que estoy haciendo son más cosas como guías y otros personajes, en parte porque hago contenido para YouTube. Entonces, probablemente voy a tener que jalarle un poco el chicle del Diablo 4 si es que no se me antoja jugar otra cosa y la verdad ahorita no se me antoja jugar otra cosa, la verdad. No siento que volver al poe en la liga de Settler sea como que algo que me llame mucho la atención, pero vamos a ver qué cosas salen, tal vez sale otro juego o tal vez sigo jugando Diablo, no lo sé. Por el tema, lo importante es que jueguen lo que les divierte, por ahora a mí me está divirtiendo, me lo estoy pasando bien, pero habrá que darle un poquito más de paciencia al juego como tal. Y Jonathan también ha dicho que la liga como tal, la siguiente liga va a ser una gran liga, que van a ser un gran anuncio, va a haber un montón de contenido y ojalá que esté así de puta madre, la verdad. Yo tengo confianza, yo confío, pero vamos a ver qué va a pasar con eso. Y nada, de todas maneras, es un poco bajón, cumplo con mencionarles que esto está pasando. Les voy a dejar el link del video por si quieren verlo, es un video corto de un minuto de él explicando esto. Y un poco de soltar esto y relajar un poco el choro. Sé que mucha gente se va a sentir un poco bajoneada, pero en realidad no es tanto, son tres semanas más. Podemos esperar ese tiempo y esperar también un buen resultado con el lanzamiento. Y nada muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Un abrazo para todos, cuídense, nos estamos viendo. Chau, chau. Un abrazo para todos. Gracias.